Música Nos encontramos con nuestro amigo Pedro Salsa Pedro, ¿qué recuerda de su experiencia radial, vivida y de amistad con Fredemiro Núñez Cruz? Muchísimas gracias Otto por esta especial invitación Pues de recordar a ese gran ser humano Ese gran comunicador, ese gran periodista, ese gran hombre Que era, por llamarlo de una manera, metelón, entusiasta Siempre con proyectos en su cabeza, periodísticos, de empresa Y tuve la oportunidad de conocerlo en mi etapa de mensajero en Caracol Radio Cuando él llega a ser una de las voces importantes en la parte comercial En el estadio El Campín y en cabina obviamente con la lectura de los diferentes noticieros Y desde allí tengo la especial oportunidad de conocerlo Cuando llevaba a cabina las cuartillas para sus diferentes lecturas Y de esa manera pues empiezo a conocer a un talentoso profesional frente al micrófono Todos ellos se convirtieron en mis maestros a la hora de comunicar frente a un micrófono Entonces, los mejores recuerdos Cuando me invitó para recientemente, ahora unos 4 o 5 años La conformación de su emisora en internet Que lleva por nombre Grandiosa FM Me dijo, Pedro necesitamos el mueble porque no tenemos donde poner los equipos Entonces, usted me puede ayudar a conseguir el mueble Y dije, le tengo el mueble, con mucho cariño y con mucho gusto Está la consola, están los micrófonos y todo Y armamos la emisora Grandiosa FM Necesito que me colabore con música Le colabore con música Para dar camino a su parrilla de programación Que en sus inicios fue programación tropical Y ya con el paso del tiempo Me puso su toque espiritual Música clásica, música espiritual También programas culturales Noticiosos con su alianza En su comienzo con Jorge Barón Televisión.5 Lo mismo con Luis Guillermo Troya Todo ese camino para consolidar lo que era su consentida Su emisora en internet En este caso, repito, Grandiosa FM Entonces, conocí un talentoso hombre Que muchas veces tenía esa especial deferencia De invitarme a su hogar Él no era de invitar a muchos amigos a su casa Y pues tuve esa bonita experiencia Tanto con Fred de Miro, Marco Antonio Bustos Todos aquellos comunicadores Que los considero mis maestros Tenían esa deferencia de invitarme A sus respectivos hogares Y tener una bonita amistad entrañable De compartir Y nuestra última etapa Como compañeros de labores En la universidad distrital Él en una dependencia, yo en otra Pero la comunicación era continua Bastante Y como le comenté fuera de micrófonos A usted mi querido Otoniel Pues me llamó para consultar Por la partida de otro señor Y resulta que no era Pero vino siendo La despedida Prácticamente Vía telefónica Con nuestro querido Y admirado siempre Fred Emiro Núñez Cruz Así es ¿Qué anécdota Particularmente tiene con Fred? Uy, muchísimas Muchísimas anécdotas En la calle 19 848 Funcionó Caracol Y más abajo Jaime Ortiz Alvear Y otras amistades Junto con el padrino Alberto Piedra y Tapacheco Se fundó Lo que se llamó El Master C Entonces Él fue de los primeros En proponer Que era un espacio Muy reducido Muy pequeñito Con esos partidos Del Deportivo Cali En esa década del 80 Entonces Hay que celebrar ¿Cómo hay que celebrar? Pues bailando Y en ese espacio En ese espacio tan pequeñito Pues él fue el motivador De que en ese sitio Tan pequeño Armaramos la rumba Y bailáramos No habían muchas mujeres Pero las dos o tres Que había Le seguían el paso A Fred Emiro Que era echado Para adelante Era de ideas locas Pero así De esa manera La pasábamos Y disfrutábamos La tarde y noche Que más eran noches Que tarde O tarde Perdón O tarde noche Para bailar Disfrutar Y gozar Y compartir Con todos ellos En el famosísimo Master C ¿Cuál cree que puede ser La herencia que dejó Fred Emiro A los periodistas Locutores Y talentos De la radio Y televisión colombiana? Su profesionalismo Su compromiso Su preparación constante Él a la edad que tenía Pues recientemente Había recibido Una graduación Precisamente como periodista De una universidad Que él me Indicó también A ser parte de la misma Para graduarse Como periodista Y ahí sigo ese camino Que me dejó A título personal Seguir estudiando No quedarnos ahí En la Ya conseguí un título No Seguir Y seguir Investigando Seguir ese camino De la investigación Del compromiso De estudios Y todo esto Para las nuevas generaciones De que en algunas ocasiones Logró un propósito Un paso Y se quedó ahí No siguió avanzando La otra persona Entonces Es como El ejemplo De sabiduría De no quedarnos Estancados Entonces Lo considero Desde mi punto de vista Así De no quedarnos Con una gloria Que hayamos conseguido Con un triunfo Sino seguir Ser constante Así es Muchas gracias Pedro Muy gentil A usted mi querido Otto Para Toda esta teleudiencia Y todos Quienes Nos acompañan En este momento Muchísimas gracias Y se ha ido Un gran ser humano Y ante todo Un talentoso profesional Fred Emiro Núñez Cruz Hincha Del Deportivo Cali Un opita Hincha De la De la mancha verde Como se le dice hoy en día Muchísimas gracias La música latina En su máximo nivel En una emisora La superior estéreo Perfecta para ti Laisión ¡Gracias! Gracias por ver el video.